De enero a julio de 2016, los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en 2.705.2 millones de pesos, montos superiores 9.8% en términos reales respecto a de igual periodo de 2015, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el informe a las finanzas públicas de la deuda pública a julio de 2016, señala que al excluir en ambos años el remanente de operación del Banco de México, los ingresos presupuestarios se incrementaron 1.4%. En los primeros siete meses del año, los ingresos tributarios no petroleros tuvieron un crecimiento real de 12%, en tanto que los ingresos petroleros resultaron inferiores en 21.2% en términos reales que los de igual lapso de 2015. Entre enero y julio de 2016, el gasto neto pagado se ubicó en 2.868.7 mil millones de pesos, cifra inferior en 0.3% en términos reales respecto al mismo periodo del año pasado. Por su parte, el gasto programable disminuyó 2.6% en términos reales en el mismo lapso, expuso la dependencia federal. Así, las finanzas públicas acumularon un déficit de 157.2 mil millones de pesos entre enero y julio de 2016, que resulta menor al compararse con el registrado en el mismo periodo de 2015, el de 180 mil millones de pesos. El menor déficit obedece en buena parte al entero del remanente de operación del Banco de México por 239.1 mil millones de pesos recibidos en abril pasado.